En el metro se enfrentan y le arranca la oreja de una mordida por acosador. Lo hizo mejor que Tyson. Vicente Fernández ya tiene un lugar en la plaza de Garibaldi. Estará una estatua inspirando a quienes cantan sus canciones. La humillada Guardia Nacional ya tiene sus días contados. Pasará toda la tropa a órdenes de la defensa nacional. Estas noticias y muchas más en Noticias Rápidas. ¿Qué tal amigos de Noticias Rápidas? Ya comenzamos la semana y como siempre le llevamos la información hasta la palma de su mano. Vamos a comenzar el noticiero porque este fin de semana en el metro sucedió un hecho de violencia inusual. Y se los digo porque un hombre por defender a una mujer se enfrentó contra el supuesto acosador y le arrancó la oreja de una mordida tal y como sucedió en la pelea de Tyson. Así es que le traemos los detalles. Los pormenores fuimos a la estación a averiguar qué había pasado. Es algo muy violento. Un hombre que le arrancó de una mordida la oreja completa a un supuesto acosador de mujeres podría quedar en libertad mientras que el lesionado de manera salvaje podría ir a la cárcel debido a que según testigos se trata de una persona que agredió sexualmente a una mujer en los vagones del metro. Uno de los usuarios venía molestando a una señorita. Y uno de los usuarios intervino a su favor y se comenzó la riña entre las dos personas. El agresor de hecho le arrancó la oreja con una mordida al que venía acosando a la chica. El hecho ocurrió el pasado sábado en la estación del metro Sciola donde las alarmas del sistema de transporte pusieron en alerta a los policías quienes actuaron de manera inmediata para detener a quien ya traía la oreja en la palma de su mano. Llegó el apoyo a los bancarios y nos remitieron al Ministerio Público, al agresor, al agredido y a la chica que fue a levantar la denuncia. Lo que es el destino ahora resulta que el caso podría convertir en un héroe a quien ya llaman en redes sociales el Tyson de Sciola o el Mocha Orejas del Metro, ya que este acto de defensa al estilo caníbal lo hizo precisamente para defender a una dama. Pues según sé, digo no lo vi, pero según sé le arrancaron la oreja a la persona esta que agredió a las mujeres. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y vamos a continuar con más información porque también la plaza de Garibaldi va a tener a un invitado especial convertido en una estatua y me estoy refiriendo a Vicente Fernández, ya la anunció la alcaldesa, dice que está quedando muy preciosa y bueno le preguntamos a la gente también si ya se habían tardado en darle este reconocimiento al cantante ranchero. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez y ya te voy a tener aquí. Bienvenido seas Vicente Fernández. Como una alegre noticia recibieron los ciudadanos que gustan de la música de Vicente Fernández al anuncio que realizó la alcalde de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de que en ese lugar se instalará la estatua en honor al cantante de Huentitlán, Jalisco. Estoy feliz porque ya está terminada, solamente ahora la van a meter a fundir, pero ya está, quedó muy bonita, muy muy bonita. Si quieren los invito a donde la están haciendo para que vayan viendo el adelanto. Si queremos ponerlo en el lugar en donde está el triángulo, donde están los magueyes, sin embargo eso ya no va a ser un triángulo. Lo que yo propongo es que sea un kiosco muy grande en donde reciba la gente y ahí va a estar adentro Vicente Fernández. ¿Se ha cantado las canciones de, las canta de Vicente Fernández? Sí, cómo no, sí, cómo no, hermoso cariño. Esmeralda limpia el paseo de las estatuas de los mariachis que han trascendido y refiere que está comprometida a darle su manita de gato todos los días. Ya me estoy comprometiendo a limpiar la estatua de Vicente Fernández, sí claro, por supuesto, sería un gran honor limpiar la estatua de Vicente Fernández. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Nos dijo que le gustaría que la imagen de bronce la colocaran junto a Juan Gabriel y Pedro Infante. A mí me gustaría que la colocaran al lado de Pedro Infante, son los grandecitos los del pueblo. En el proyecto presentado por la Política para la Remodelación Total de esa plaza, la capital de la música del mariachi, se dio a conocer que la imagen se tiene contemplado que se ha instalado en el Triángulo de los Magueyes y no en el corredor donde están las figuras como Pedro Infante, Juan Gabriel, Tomás Méndez, entre otros. ¿A dónde le gustaría que lo pusieran, que lo colocaran, que colocaran esa estatua? Pues mire, aquí ya todos tienen su espacio, todos tienen su lugar, entonces pues, no sé, aquí cerca de Pedro Infante y de Juan Gabriel estaría muy bien aquí donde tenemos el Guadalajara de noche. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, agradeció a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinman, su interés por la plaza de Garibaldi, la cual inició su proceso de remodelación en diciembre pasado con el cambio de administración en la alcaldía, por lo que invitó a sumarse al proyecto denominado Plaza Garibaldi Remodelación con Valor Cultural, que encabeza y para lo cual le hizo un llamado a instalar mesas de trabajo para avanzar en esa materia. ¿Por qué? La noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional va a pasar a fusionarse con el ejército, con la defensa nacional. Yo no sé qué intenciones traiga, pero bueno, le traemos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta semana que publicará un acuerdo con el que la administración y mando de la Guardia Nacional pasará a la Secretaría de la Defensa Nacional. La seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario justificó esta decisión argumentando que tiene que utilizar todos los márgenes legales posibles para consolidar la estrategia y resolver el problema de inseguridad y así entregar buenas cuentas al pueblo ya que enfrenta un bloque opositor que no ayuda en nada. El desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Díaz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Díaz y estas son las noticias al momento. Hasta la palma de su mano. Médico cubano contratado por el gobierno federal comenzó a brindar atención este lunes en Nayarit. La cooperativa Cruz Azul celebra el segundo aniversario de la recuperación de sus oficinas corporativas. Autoridades de Yucatán están alerta por la marea roja que han acabado con la vida de cientos de peces. La Fiscalía de la Ciudad de México busca un helicóptero Bell 206, se rentaba para vuelos privados y se lo robaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La cantante y actriz australiana de origen británico, estrella de Vaselina, Oliva Newton-John, falleció este lunes a los 73 años, según un post en su cuenta de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!